Buenos días, para este martes 4 de septiembre estamos esperando cielos de poco medio nublados para el día y la tarde, con alguna presencia de chubascos aislados, ocasionalmente dispersos al final de la tarde y tempranas horas de la noche. Lo que va a favorecer esta condición es el ingreso de humedades del Caribe y el ingreso de humedades del Pacífico inmerso en la brisa marina, lo que con el calentamiento diurno estará condicionando este tiempo para el día de hoy. La temperatura siempre muy cálida, sobre todo horas de mayor insolación, teniendo rangos entre 30 y 32 grados centígrados para los países interiores como San Salvador y Santa Ana y para los territorios costeros y alturas menores como San Miguel, Nueva Concepción, Chala y Tenango y el Bajo Lempa os irán entre 32 hasta 36 grados centígrados.